¿Cómo ha sido que Fernando te siga durante 15 años? ¿Era como el cobrador del fraco? ¿Ya está aquí otra vez? En realidad era un amigo. Y venía hasta América, a México, por ejemplo. Y es que no hay nada mejor. Hablo también de Leiva, que es el autor de toda la música del documental y el autor de la música, de la canción, de Sintiéndolo Mucho. Y no me he harto de decir que no hay nada mejor que trabajar con amigos. Es que es una cosa cojonuda. Yo qué sé, da un entusiasmo y un ambiente fantástico. Y además, Fernando, aparte de ser el mejor, es de un exquisito cuidado. Porque yo le quería dar toda libertad. Así que le dije, sácame cagando. No te ha sacado cagando. Ahora hablaremos de esto, pero te sacan. En la ducha hay un desnudo. Además, yo creo que es muy obsceno el documental. Porque yo antes, en los conciertos y tal, y en las canciones, he enseñado mucho el culo. Lo que nunca había enseñado es lo que me ha sacado Fernando. Enseño el alma, que es una ordinariedad. Jeo. Oh, oh, oh! 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 Gracias por ver el video.